Música Ramiro Plasencia, es doctor en Gleires, es procurador fiscal de la provincia Monseñor Noel, miembro activo del Patronato de Bellas Artes, del Consejo Ecoturístico y de la Directiva del Casino del Yuna. Es consultor jurídico del senador Félix Nova y presidente del Patronato La Voz del Yuna. Saludos, doctor. Hola, ¿cómo está usted? ¿Cómo se siente? Bienvenidos a Bonao, cuna de la radio y la televisión. Ay, gracias, gracias. Cuéntenos la historia de La Voz del Yuna. Bueno, podemos decir, lo primero saludarlo a ustedes, que tengan aquí en Bonao con nosotros, que hayan visitado La Voz del Yuna, que es la cuna de la radio y la televisión en la República Dominicana. Decir que La Voz del Yuna se fundó en Bonao en el año 1942, y que estuvo en Bonao hasta el año 1945, y que fue la cuna de los grandes artistas que había en esa época en la República Dominicana y en América Latina. La Voz del Yuna, por la Voz del Yuna, desfilaron. Fue el gran escenario. Fue el gran escenario. En vivo todo. En vivo todo, porque no había otro tipo. La presentación de toda esa playa de grandes artistas de la época. La época fue todo en vivo. Desde América Latina tuvimos a Libertad Lamar. Que Libertad Lamar, que hizo el tema el compadre Pedro Juan, en merengue. En vivo. En vivo, en vivo. Las grabaciones son muy, muy tímidas por la época, pero se conserva algo. Y la verdad que fue una experiencia, me imagino, para la época y para Bonao, maravillosa. Y veo que se renovó la edificación de lo que es La Voz del Yuna. Ahora es un museo. Sí, realmente la idea original del senador Félix Nova, que es un hombre que está muy consagrado con el tema cultural de aquí, de la provincia de Monseñor Noel, era la emisora, rescatar la emisora. Pero como hemos podido ver, el senador se reunió con el ministro de Cultura. En esa época era José Antonio Rodríguez. Y entonces surgió la idea de formar un museo que contara la historia realmente de esa época. Fue Ana María Conde, la directora nacional de museos, que vino y que hizo todo, por la mano de ella pasó todo, cada pieza que está ahí. Hicimos un teleradio maratón con las emisoras y la televisión de Bonao, para que toda esa gente de la época que tenían piezas importantes del museo, y realmente fue una gran... Cogió el pueblo a llevar a todos esos equipos. Estaba Ana María Conde, estábamos todos, y realmente todas esas piezas en su mayoría fueron de ese radio telemaratón. Y desde entonces, Fabio, antes de entrar, debo decir que en tres años que tiene la voz del Yuna, ha recibido más de 8 mil visitantes, entre nacionales y extranjeros, y nosotros celebramos cada año la Semana Cultural Aniversaria. Para el próximo año ustedes no se me pueden quedar. ¿En qué fecha? El primero, del primero de agosto, regularmente del primero al cuatro, el primero al cinco, dependiendo. O sea, la primera semana del mes de agosto. La primera semana a partir del día primero. Nosotros celebramos la inauguración con el Sierra con Pablo Milanés, como vamos a ver más adelante. El año pasado, el primer aniversario fue con Maridalia Hernández y Ramón Orlando, Orgullo Nacional, artistas súper destacados. El segundo aniversario fue con Dani Rivera. Y este año que recién cumplimos el tercer aniversario fue con el artista español Braulio. Tuvimos un concierto de verdad que la pasamos súper chulo. Ya para el próximo año ustedes no se me pueden quedar. Así que vamos. Yo les diría que vamos ahora hacia la voz del Yuna para entonces conocer más a fondo todo lo que tenemos en este gran museo. Ahí les contaré más detalles. Contaremos la historia. Gracias, de verdad. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Aquí tenemos artistas que destacaron la voz del Yuna, y más un mar, una gran cantante peruano. Su voz era tan fuerte que podía levantar un vaso de cristal. Pedro Vargas, un gran cantante mexicano, favorito de petán, y vino a la voz del Yuna en 1948. Gracias. 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 Gracias por ver el video.